8 y 56 minutos, recuperamos la señal del directo, hay que decir que se ha ido la luz en toda la escalera, en todo el edificio y hemos ido lo más rápidos posibles para recuperar la emisión del directo, al final lo hemos conseguido, volvemos a estar en directo en todas las plataformas de Alex Comunicatv, bueno, son cosas que pasan cuando hablas de la Matrix, son cosas que pasan. Vosotros diréis, ¿casualidad? No lo creo, pero fijaos, somos rápidos, aquí somos resolutivos, aunque la Matrix quiera quitarnos la luz, hoy la luz vuelve y aquí nos rearmamos rápido, ¿por qué? Porque tenemos bien entrenado nuestro avatar, nuestro guerrero interno. Vamos a hablar de eso, del avatar, y lo vamos a hacer con toda una especialista, como es Gemma Vila. Gemma, bienvenida. Hola, buenas noches otra vez, Alex, hola a todos, ¿cómo estáis? Fíjate, Gemma, es que eso quiere decir que vas a explicar algo importante e inconveniente para el sistema, ¿eh? Totalmente. Avatar, ¿qué es el avatar? Bueno, es lo que se estaba diciendo, que es el poder que todo el mundo tiene, el poder divino, y cómo domar ese poder divino y bajarlo a la Tierra, bajarlo a esta dimensión y vivir de esta manera, ¿no? Entonces, la idea es que a través de varias semanas voy a hacer un curso online para entrenar a la gente a conectar con su poder avatar y, aparte de conectar con ese poder, comenzarlo a bajar a la Tierra, a esta dimensión y a vivir de esta manera. Jesús, por ejemplo, era un avatar, y uno de los mensajes que dijo, aparte de que Jesús dijo que la energía crística que él llevaba, que él canalizaba a partir de él, todo el mundo lo tendría, esa energía, ese poder crístico, porque era Jesucristo, Jesús que canalizaba la energía crística, Jesús era un avatar, canalizó la energía de avatar, dijo que a partir de él, todas las generaciones siguientes tenían el poder de domar y canalizar la energía del avatar, ¿no? Y este curso va de eso, de que las personas, ya de una vez por todas, comiencen a conectar con su poder de avatar en su vida, ¿no? Porque, Gemma, el poder de avatar, ¿cómo te ayuda? ¿Qué es lo que hace el poder de avatar? Bueno, yo creo que este curso que vamos a hacer online es un curso que todo el mundo lo tendría que recibir en las escuelas. Realmente, cómo comer, es un curso que hay meditaciones, hay técnicas de sanación, se trabajan los planes astrales, se trabaja la muerte, se trabaja cuando te mueres, qué pasa, se trabaja cómo trabajan todo el sistema celestial, ¿vale? ¿Dónde vas? ¿Dónde te mueres? ¿Cómo se trabaja la muerte? ¿Qué es la muerte? Se trabaja también, aparte de los planes astrales, el viaje astral, se trabaja también trabajar con rituales, la prosperidad. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho, cuando yo era más jovencita y estaba en Estados Unidos, hice el poder del avatar, que realmente el curso se llama el poder del avatar. Me ayudó mucho a trabajar mi prosperidad, a cambiar la realidad de mi prosperidad, a darme cuenta de crear otra realidad en mi vida, de romper patrones, de gestionar mis emociones, de observar mis creencias, que son cosas que muchas veces escuchamos en coaching o escuchamos en otras enseñanzas, ¿vale? Pero este conocimiento es como puro, puro que viene de arriba, ¿vale? Y es bajado a la tierra. Es un poco cabalístico y es también un poco esenio, ¿no? Viene de los esenios, o sea, Jesús recibió este conocimiento y se ha ido pasando de generación en generación hasta nuestros días, ¿no? Entonces, es un poder que viene de Jesús, de maestros ascendidos, y que nos permite, por ejemplo, ¿qué? Yema, materializar realidades, expresar deseos y manifestaros en la realidad, jugar con la materia. Es decir, ¿qué habilidades, cualidades o dones se nos despiertan si uno trabaja con el avatar? Vale, voy a explicarlo de otra manera. Si tú miras a tu alrededor, abres la ventana, ¿no? Y ves las montañas, el mar, y ves todo el poder de creación, ¿vale? Es el poder de creación divino, ¿no? Entonces, ese poder de creación divino también está dentro de ti, está dentro de mí. Y, de alguna manera, comenzar a conectar con ese poder de creación divino que todos tenemos y que no conectamos. Y, entonces, yo, por ejemplo, me doy cuenta de que si ese poder ha sido capaz de crear estas montañas, estos ríos, este mar, me ha creado a mí, ¿no? Y yo también puedo crear con ese poder y cambiar mi realidad de una vez, ¿no? La idea es un curso muy práctico. Hay teoría, porque la teoría es como un vaso, ¿no? Yo tengo este vaso, ¿no?, de agua y esta agua es, si yo no tengo este vaso, no puedo tener el agua, ¿no? Entonces, la teoría hace lo mismo. La teoría del avatar te da una base teórica, pero lo importante es el agua de dentro, ¿no? Es como nutrirte con esa agua. Entonces, hay una estructura que se da cada semana, se dan unos apuntes, se envían unos apuntes, se dan unas clases, incluso se hace película, se dan películas para que el alumno, ¿vale?, el que recibe el curso, vaya integrando y vaya conectándose con su poder de creación y pueda cambiar su realidad, sus programas ancestrales, sus programas familiares, sus programas de pensamiento, sus programas de nacimiento, porque muchas veces estamos como una cárcel, sin el cómo, ¿no? Muchas veces nuestros pensamientos mentales, nuestras emociones, nuestra manera de vivir y de pensar, hace que nuestro ser esté en una cárcel, pero antiguamente era una cárcel con barrotes. Ahora los barrotes son pensamientos y creencias que te hacen estar en un lugar y una posición de miedo, de no actuar y de no crear otra realidad. ¿Qué pasaría si te dieran herramientas para romper esos barrotes y salir y comenzar a usar tu poder y crear otra realidad? Bien. Esta es la idea. Ponme ejemplos. En todos los ámbitos, ¿eh, Alex? En todos los ámbitos. Ponme ejemplos de cómo funciona este poder, de casos de alumnos que hayan hecho el curso. Por ejemplo, yo voy a poner el mío. Por ejemplo, yo cuando volví de Estados Unidos de estudiar, había recibido el curso y entonces me invitaron a ir a Hawái y no tenía dinero, no tenía dinero. Entonces dije, va, voy a ponerme a hacer el poder del avatar. El poder del avatar hay rituales, que se hacen rituales, se trabajan con arcángeles, ángeles y como energías celestiales de mucha luz y de mucho poder, ¿vale? Y nada, yo comencé a hacer rituales, comencé a hacer los ejercicios. Se dan porque se trabaja en varios planos. Se trabaja con rituales, con arcángeles, ¿vale? Se trabaja con ejercicios, se trabaja con la mente consciente, la mente subconsciente, con emociones. O sea, se trabaja en todos los planos. A nivel físico, con ejercicios, a nivel emocional, trabajando las emociones, a nivel de pensamiento, trabajando los pensamientos y cambiando tu mentalidad y cambiando tus programas mentales. Y se trabaja conectándote con seres de luz y con arcángeles y seres bastante elevados. Entonces, claro, como trabajas en todos los campos, trabajas en varias direcciones con un punto en común, con un solo objetivo en común, pues hace que haces clic en la realidad. Cambias de realidad y creas otra realidad nueva. Creas, como lo que ha dicho el compañero antes, una nueva matrix. Porque trabajas en todos los planos. Porque muchas veces cuando manifestamos, lo hacemos con el pensamiento, pero no trabajamos la emoción. O lo hacemos con la emoción y el pensamiento, pero no trabajamos con el ser, con el alma. Entonces, aquí se trabaja con el alma, con la emoción, con el pensamiento y a nivel físico. Se trabaja en todos los planos. Entonces, la persona hace clic y crea otra realidad, crea otro matrix, crea otra realidad y sale de su realidad, sale de sus barrotes. Que es lo que me pasó a mí. Entonces, a mí lo que me pasó, por ejemplo, que no tenía dinero y hice los ejercicios y pedí por un trabajo cerca de casa, que ganara más de 3.000 euros. Pedí por un trabajo para ir a ese viaje a Hawái, que había un curso que quería ir. Y lo comencé a practicar y en menos de 10 días ya tenía el trabajo. Y manifesté los 3.000 y pico euros que necesitaba para ir. Entonces, mi padre, yo era en ese momento jovencita, mi padre me dijo, ahora que tienes dinero, no te lo gastes en ese viaje. Y yo dije, no, papá, he estado haciendo trabajo energético, he estado entrenándome, he estado aplicando el poder del avatar para ir a ese lugar. Si yo no uso eso, se me va a deshacer todo eso. Y sí, sí, me fui. Pero yo pensé, no, es casualidad, esto es no casualidad, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, he probado varias veces en mi vida, por ejemplo, en buscar un trabajo, ¿vale? Y lo he manifestado. Tengo compañeros que han hecho el poder del avatar y tenían, por ejemplo, un juicio y han ganado el juicio. Cosas que tú quieres muy difíciles y que ves que a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de prosperidad, no se acaban de crear que estás meditando, estás trabajándotelo físicamente, te lo estás currando, estás tocando todo y ves que no acabas de hacer clic, no acabas de hacer clic. Pues entonces el poder del avatar puede ayudarte mucho porque trabajas en todos los ámbitos de tu ser. Y aparte usas tu poder de creación, tu poder divino, a través de, también de postular, haces postulaciones, trabajas con arcángeles, trabajas con la mente, trabajas con las emociones, trabajas con todos tus poderes. Incluso también trabajas con el árbol de la vida y comienzas a entender lo que es Até, Macud, trabajas también como cosas que se trabajan en la religión católica, pero todavía más ancestrales, antes de que se creara la religión. Conocimientos mucho más puros antes de que se creara la religión. Porque es la verdad. Y ese conocimiento, repito, lo tendríamos que tener todos en las escuelas. Cómo alimentarte, cómo comer, cómo pensar, cómo vivir, cómo mover el cuerpo, cómo tener un cuerpo sano, cómo encontrar tu propósito en la vida. No que alguien te lo diga, sino tú, como ser empoderado, como ser que te pones en tu lugar, cómo encuentras el propósito en tu vida. Y entonces lo que haces es crear gente despierta automáticamente, despiertas a la persona. El curso dura ocho semanas y en ocho semanas las personas hacen clic. Es como un express. ¿En cuántas semanas lleva? Ocho. Ocho semanas. Ocho, nueve semanas. Hay que recordar que empieza, empieza, el 6 de marzo. 6 de marzo. El 6 de marzo. Y el 6 de marzo. mira lo que va a hacer. A partir del 6 de marzo, es transmitir los conocimientos anteriores a la religión, los conocimientos fundamentales, los conocimientos que en su día tuvo Jesús y otros maestros ascendidos, personas que sí, que podían convertir el agua en vino, tenían tal manejo de la energía, que podían manipular, podían manejar la materia, la materia es energía. No os descubro nada nuevo, os digo eso. Por lo tanto, si aprendemos a manejar la energía, aprendemos también a manejar la materia y atraer esa realidad que deseamos a nuestra vida. Esto no es fantasía, esto no es ciencia ficción, esto no es algo que nos inventamos, esto es un conocimiento profundo que hasta hace poco, realmente tenía muy pocas personas en el mundo, el 1% quizá o menos incluso de la población mundial. Ahora, Gemma os lo quiere compartir, quiere transmitiros todas esas herramientas, ¿para qué? para que emerja de vuestro interior el poder del avatar, porque lo tenemos ahí, pero está dormido, hay que despertarlo y a partir del 6 de marzo lo vas a despertar con Gemma. Si quieres más información, puedes ponerte en contacto con ella en ese teléfono que veis en pantalla, el 622-08-2930, 622-08-2930, despierta el poder del avatar a partir del 6 de marzo y además algo importante, avatar, y corrígeme si estoy equivocado, Gemma, pero hasta ahora se hacía sobre todo presencial y ahora se va a hacer online, se va a hacer a distancia, con lo cual cualquier persona de cualquier parte del mundo podrá seguir este curso, avatar, con Gemma Vila, que es toda una garantía, ya sabéis que Gemma además también es profesora de nuestra academia, es profesora con muchísima experiencia, ha dedicado toda su vida a recorrerse medio mundo para enseñar todo tipo de herramientas de sanación y de empoderamiento energético, como una profesora que es de lectura, sanación del aura, y como fundadora que es de la Escuela Europea de Lectura del Aura, además que tiene formación como psicóloga clínica, es decir, que es una persona que desde el principio, desde que tuvo como suele decir, desde que tuvo razón, se ha dedicado a ayudar a los demás, es su misión, ayudar a despertaros, a liberaros de la Matrix y que emerja vuestro auténtico poder y crear vuestra propia Matrix, crear pequeñas Matrix dentro de la Matrix, eso es posible, lo que decíamos desde el principio del programa, los de arriba juegan su juego, pero tú puedes jugar el tuyo, tú puedes ser el avatar, puedes sacar esa energía, ese poder. que necesitas más información, hablar con Gemma, ahí tenés su teléfono, 622-08-2930, y eso explicará cómo funciona, cómo apuntaros a este curso, avatar, que empieza el 6 de marzo, 622-08-2930, con el prefijo 34, adelante, se llamáis, os escribís, desde fuera de España. ¿Podrías darnos, Gemma, alguna herramienta, algo que se utiliza con el avatar? No sé. Sí. Bueno, primero de todo, el título de hoy era Elige tu batalla. Elige tu batalla. Por ejemplo, la primera herramienta es que supongo que todo el mundo tiene claro dónde estamos en este momento en la historia, que hay una gran batalla, ¿vale? Pero es que, por ejemplo, la mejor herramienta es darte cuenta que las batallas, todo el mundo piensa que son externas, y la batalla es interna. O sea, lo que está pasando en el planeta es porque está pasando dentro de mí, dentro de ti y dentro de toda la gente que está escuchando. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo herramientas para ir dentro de mí y cambiar mi batalla? Como, de alguna manera, elegir mi batalla y hacer bien mi batalla. Porque uno de los grandes problemas que hay en este momento en la humanidad es que hay muchas batallas, lo estamos viendo. No solamente por la pandemia, ahora hay una guerra, hay problemas de gas, de luz, de que nos falta esto. lo que hace, lo que hace la sociedad en este momento es que nos ponen en tantas batallas que hace que nos perdamos nuestro poder, hace que perdamos nuestro foco, hace que perdamos nuestra vibración, que bajemos de vibración. una de las cosas que hace un guerrero, primero se explica que es un guerrero y se trabaja con la gente que hace el curso para que se vuelvan guerreros que sirvan a la luz, que sirvan a su luz, que sirvan a su propósito. entonces uno de los grandes problemas que hay en este momento en la sociedad es que nos parece que hay muchas batallas y eso nos confunde, pero realmente solamente hay una sola batalla, una sola. Entonces, hemos de descubrir cuál es nuestra batalla y luchar por nuestra batalla. Y la batalla está dentro, Alex, y toda la gente que nos está escuchando. Elige tu batalla, has de darte cuenta cuál es tu verdadera batalla. y ser un guerrero, aprender lo que es ser un guerrero, saber cuáles son tus herramientas para atravesar y ganar esa batalla. Y lo que está pasando a nivel Matrix, a nivel sociedad en este momento, que nos están atacando por muchos frentes y cuando hay una batalla y hay un guerrero, se le atacan por muchos frentes y el guerrero se marea, pierde poder y ya no sabe dónde atacar. Entonces, la herramienta que te doy hoy del concepto de avatar es primero entender que eres un guerrero, pero no lo sabes. Segundo, eres un guerrero de luz y ahí has de buscar tu propósito. Tercero, has de entender que no hay tantas batallas, nos intentan confundir con guerras, con pandemias, con que ahora no llega el gas o no llega la electricidad, que hay problemas y no sé qué. Cada dos o tres semanas nos llenan de conflictos emocionales y mentales para que nos confundamos y cojamos más miedo y bajemos nuestra vibración. Y lo que tenemos que hacer es ser inteligentes por buscar nuestro centro, buscar nuestro poder y realmente conectar con nuestro avatar y comenzar a tomar acción desde dentro hacia afuera. Y a muchos les parecerá raro lo que estoy diciendo. A mí una vez también me pareció raro hasta que entendí el concepto. Es ir hacia adentro, conectar con tu poder y desconectar de tu miedo, de tu angustia, de sentirte perdido, de sentirte confundido y todo esto te vamos a dar herramientas para que en ocho, nueve semanas cambie totalmente tu realidad o al menos comiences a andar de otra manera sin depender de gente. de realmente empoderarte, escucharte, coger tu poder y cambiar tu realidad de una vez por todas. Porque no podemos estar siempre dependiendo de los demás y no podemos estar en una vibración baja. Estamos cansados ya de estar en una vibración baja y de que nos marean como el viento, como una pelota que te llevan por un lado, ahora te llevan por otro, ahora no llueve, ahora hay pandemia, ahora hay otra cosa, ahora hay guerra, o sea, basta ya, basta ya de que te mareen y comienza a poner un objetivo, a ponerte un propósito de vida, a conectarte con tu poder y a elegir tu propia batalla y recordar que eres guerrero, ya has nacido para ser guerrero, que tienes muchas habilidades y esas habilidades se han de activar ya, es activarte a ti. y que otra cosa muy importante que cuando ves a gente como yo hablando aquí, yo tengo el mismo poder que tú, tengo el mismo poder que tú, lo único que yo estoy utilizando mi poder y estoy bajando y activando mi poder, mi luz, mi poder de avatar y tú lo tienes que hacer ya, porque si no, te vuelves una oveja, te vuelves débil, te baja la vibración y no puede ser más esto, no puede ser más, lo que tenemos que hacer es activar nuestro poder de avatar ya, nuestra energía acrística, nuestro poder de manifestación, es como estar enchufados en una batería de un voltio, cuando tú tienes muchos más voltios y con muchos más voltios vas a crear otra realidad totalmente diferente, no solamente para ti, sino todos los que te rodean, por ejemplo, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, cuidar tus emociones, cuidar tu prosperidad, el otro día hablando con unos amigos, la cantidad de gente que está muriendo y mucha gente, muchas almas que están aquí muriendo en muchos planos, la gente se muere y no sabe qué hacer, no tiene información, o sea, hemos de dar información, hemos de dar conocimiento a la gente, no podemos vivir así, hemos de cambiar el tanto por ciento de conciencia planetaria, es un momento para esto, todo lo que está pasando es para que la gente despierte y la gente necesita herramientas, gente como yo y otra gente que está haciendo este trabajo, la gente tiene que despertar porque todos juntos hemos de cambiar la realidad del planeta, pero la hemos de cambiar desde dentro hacia afuera, Alex. Claro, de dentro hacia afuera, es que es así, y somos capaces de hacerlo, elige tu batalla, elige tu batalla, ¿dónde quieres estar? ¿cuál es tu batalla? primero de todo y a partir de ahí desarrollar esas habilidades del guerrero. Por aquí Adriana Sánchez tiene varias preguntas, dice, a ver Gemma, ¿y cómo descubrimos nuestro propósito de vida? ¿y cómo descubrir esas habilidades del guerrero? ¿cómo se hace? El cómo, siempre el cómo. Mira, te explico, es como un tren que ha salido de la vía, entonces, imagínate, mucha gente se siente pesado, denso, que no avanza, que hace mucho esfuerzo y las cosas no cambian. Entonces, ¿hasta que ese tren no se pone en la vía? Entonces, cuando te pones en la vía, todo fluye, todo fluye, ya no hay dificultades. Quizás, hay una piedra en la vía, como por ejemplo, a veces me puede pasar a mí, por ejemplo, ha pasado ahora, ¿no? Que se ha ido la luz y se ha cerrado todo. Bueno, pues ha sido una piedra en la vía, pero rápidamente te vuelves a poner en su lugar. Entonces, entender que somos trenes de alta velocidad y estamos fuera de la vía. ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo? Pues poniéndote otra vez en la vía. Entonces, déjame que durante un tiempo trabajemos contigo a todos los niveles porque hay meditaciones, hay rituales, hay ejercicios, hay juegos, hay mentalidad, cambio de emociones para trabajar contigo en todos los planos. El plano físico, por ejemplo. Yo puedo estar súper conectado y canalizando y canalizando y viendo, ¿no? Otra realidad, pero si mi cuerpo está denso, mi cuerpo está enfermo, mi cuerpo tiene una vibración baja, no podré estar en esa dimensión, viviendo esa realidad. Tengo que preparar mi cuerpo, tengo que preparar mi mente, tengo que cambiar mis pensamientos, tengo que cambiar mis emociones, porque si tengo rabia o resentimiento, entidades que me están bloqueando, por mucho que yo haga meditación, si solo hago o cambio la alimentación solo, o canalizo no sé qué, si yo canalizo pero no me alimento bien, no pienso correctamente, no observo mis emociones, no cambio mi realidad física, el tren no avanza, ha de ser todo, todos los niveles, en todos los planos han de ir al mismo nivel. Y esto es lo que la gente no entiende, la gente a lo mejor hace cambio de pensamiento, trabaja sus ancestros, pero tiene un cuerpo muy denso, o sigue teniendo pensamientos pesados. Entonces, hemos de trabajar todo, todo al mismo tiempo, para poner otra vez el tren en la vía, y puedas fluir. Entonces, todo se comienza a mover de otra manera, y usando la energía divina, la energía celestial, la energía celestial, porque nosotros somos seres celestiales, y proveí, venimos del mundo celestial, y volvemos del mundo celestial. Y esta dimensión, a veces es una dimensión muy densa, muy pesada, si no sabemos gestionar, si no tenemos herramientas. Por ejemplo, también trabajamos el árbol de la vida, trabajamos como de la energía celestial, puedes bajar a la energía terrenal, y de la energía terrenal, subir a la energía celestial. Como sublimar, la energía celestial, a la tierra, y como la energía terrenal, subirla al cielo. Es muy chulo, es muy chulo. Te vuelves un alquimista también. Porque es el arte de vivir. Es el arte de vivir. Y esto, quizás, creo, que algún día, dentro de 200, 300, no lo sé, 50 años, mil años, no lo sé, porque se me escapa a mí esto. En las escuelas se enseñará el poder de avatar. Es el poder básico de estar en este plano, de vivir en este planeta. Esto lo doy a mis hijos, por ejemplo. Yo cursos que hago, hay cursos que no los doy a mis hijos, pero este, se tendrían que escuchar los niños. La gente que se apunte, le dejaré que sus hijos lo escuchen. No aguantarán tantas horas como aguantan los adultos. Pero esta información la tendrían que recibir los niños. Porque entonces ya hacen otras cosas en la vida. Ya no, es lo que se tendría que escuchar en las escuelas. Cómo alimentarte, cómo pensar, cómo crear, cómo estar conectado, cómo buscar tu propósito de vida, cómo se busca el propósito de vida, cómo manifestar. Entender todos los juegos que hay a nivel social y cómo no dejarte llevar como una pelota de un lado para otro y ser esclavo del momento que estamos viviendo. Y en vez de ser esclavo, tomar acción y ser un guerrero de luz y servir a la humanidad y ser uno más que suma. No ser uno que se deja llevar por otras cosas. Ser una, ¿cómo se llama ahora? Una titella, como un... Una marioneta. Una marioneta. Es lo que le está pasando a mucha gente. Y por eso quiero hacer este curso, para dar ese conocimiento. Porque se tiene que dar ya. Se tiene que dar ya. Lo tenemos que escuchar. En ocho, nueve semanas que se dé todo ese conocimiento. Y bueno, se va a dar... Voy a hacer un grupo de WhatsApp. Todo queda grabado. Si no puedes venir a una clase, la tienes para ver. Se envía material. Se trabaja ese material. El curso queda grabado y queda colgado. El grupo de WhatsApp no se cierra. Porque después de avatar es cuando comienza tu avatar. Y como si hay un acompañamiento con tu batalla interna, cómo trabajar tu batalla interna, cómo abrir tu poder de avatar ya. Ya. No esperar más. Así de claro. Necesitamos ya despertar ese poder, ese avatar, esa energía celestial. Cuando el 6 de marzo empieza este curso online que hace para todo el mundo Gemma Vila. Si queréis apuntaros, es muy fácil. Solo tenéis que llamar o enviar un mensaje de WhatsApp a ese teléfono que veis en pantalla. El 622-08-2930. El 622-08-2930. Con el prefijo 34 adelante, si lo hacéis, desde fuera de España. El 622-08-2930. Y el 622-08-2930. Gemma, gracias por estar en Ales Comunica. ¿Puedo decir otra cosa? Allá, sí, adelante. Mira, quiero añadir que la gente que se apunte antes del 15 de febrero como regalo de enamorados, le voy a regalar una lectura de aura. Toda la gente que se apunte antes, o sea, que se apunte al curso antes del 15, el 14 de febrero, que es el día de los enamorados, cuando se apunte al curso y comience, pues le voy a regalar una lectura de aura. Todo el mundo que se apunte. Qué bien. Oye, pues antes del 14 de febrero, si lo reserváis, se va a ir plaza para el curso de avatar que empieza el 6 de marzo. Antes del 14 de febrero tendréis de regalo una lectura de la aura hecha por Gemma Vila, que es toda una experta en el tema. Ya sabéis que ya es profesora de lectura, de enseñanza de la aura. Además es fundadora y directora de la Escuela Europea de Lectura de Laura. Gemma, gracias. La semana que viene nos vemos, que tenemos que hablar de muchos temas. Cuídate. Vale, gracias. Un beso a todos y nada, buena semana, Alex. Buena semana, Gemma.